Y seguimos con Sábado Gigante 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 Mi infancia pasó y pasó Clasmicado Juan Azul, número cinco Mi árbol y yo, fuerte aplauso para él Vamos a ver entre todos los clasmicados Démosle un fuerte, fuerte aplauso a todos los clasmicados Nueva avena cuáquer, instantánea Esta es la que no necesita cocción Por supuesto y es 100% natural y no tiene aditivo Y recuerde bien, de avena nadie sabe más Que el cuáquer Exactamente Vamos a ver qué dice el público hoy día a través de los aplausos Aplausos para el número uno Número dos Número cuatro Número cinco La pelea está entre el uno y el dos Aplausos para el uno Número dos Ganador del día, número dos Bonito tema ese dice Me alejo de mí En una tarde Con un beso a Flor de piel Lindo tema ese Muy bien Le vamos a hacer entrega inmediatamente de un video Que es el video que está viendo ahí Y ese televisor a color para usted Y el aplauso del público Que bueno y permítame dar este consejo Es de avena cuáquer Sí, avena cuáquer instantánea que se prepara directamente en el plato Con caldo, leche, yogur o jugo de fruta Avena cuáquer instantánea no necesita cocción 100% natural No contiene aditivos De avena nadie sabe más que cuáquer Don Francisco veo que está con unos interesantes entrevistados jóvenes Adelante Gracias por ver el video